Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame No one might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along and see it's true Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Regresemos en número En solo trueno de horizontes Seremos miles Regresemos en número En solo trueno de horizontes Seremos miles En más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos En más y más A través de la gran oscuridad En más y más A través de la gran oscuridad Just give me what I want Just give me what I want Give me what I'm looking for A través de la gran oscuridad Just give me what I want Baby Just give me what I want Can you give me what I need Just give me what I want Just give me what I want Can you give me what I need Just give me what I want Just give me what I want A través de la gran oscuridad Just give me what I want 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!